La noche del viernes significa ir a casa y dormir. Para otros, como los chicos que tienen autos modificados, es el momento perfecto para salir a exhibir los motores. Veamos de qué se trata. La exhibición y modificación de autos es un deporte que se introdujo en Nicaragua en los últimos años. Según estos jóvenes, las tendencias en autos están en constante cambio. En este momento la tendencia es el JDM, Japanese Domestic Market o Mercado Interno Japonés, una cultura que se refiere a la modificación del estilo estético de los automóviles japoneses. Nació el 4 de noviembre del año pasado, nacimos con 6 integrantes y actualmente somos aproximadamente 23. Los autos modificados cuentan con potente sonido, juego de luces, diferentes estilos de pintura, rines de lujo y otras variaciones que requieren inversiones entre 5.000 a 15.000 dólares. Alrededor de 7 meses de que obtuve este carro y siempre me ha llamado la atención el hecho de modificar los vehículos. Contacté por Facebook a una amistad y ellos me ayudaron a modificar mi auto y posteriormente a eso he estado con el club, inicié con el club y siempre estábamos constantes con las modificaciones. El carro actualmente tiene alrededor de unos 3.500 a 4.000 dólares invertidos. ¿Cómo fueron tus inicios en este mundo de los carros? Bueno, primero que todo mi nombre es Kenny Torres, empecé alrededor de hace 6 años. Empecé con el sonido, luego fui cambiando de vehículo y me gustó algo más lo que es automotor. Ya llevo aproximadamente 7 meses en el club Street Racer Nicaragua. Prácticamente me he enfocado en el motor, algo de interior, carrocería. Tenemos todo lo que se llama body kit, que es un ensanchamiento de las partes exteriores del vehículo. Cada vez son más los clubes de autos modificados que nacen acá en Nicaragua, donde reclutan miembros con una sola cosa en común, el amor por los autos. Nosotros tenemos una página en Facebook, se llama Street Racer Nicaragua y pues actualmente nos reunimos, nuestro punto de reunión es en Metro Centro, todos los viernes a las 8 y media, que se abarcan puntos del club y de próximos eventos. En la línea JVM se busca mantener el estilo original del vehículo, haciéndolo único y conservador. Estas modificaciones abarcan desde mejoras a las prestaciones mecánicas del auto, como las luces normales por unas de alto desempeño, hasta cambio y modificación de motores. Y ahora vamos a ver cada una de las modificaciones que traen estos espectaculares vehículos. Bueno, mi vehículo es un vehículo Hyundai, único que lo mandé a traer, que no hay aquí en el país, es caja manual de 6 velocidades, tiene tracción trasera, el único con tracción trasera, el único con caja manual, tiene turbo intercooler y bustea 15 libras, pero lo quiero llevar a 30 libras, tiene unos rines de 18 pulgadas, llantas slips, el color de la pintura es de 6 capas, es un azul, es una pintura que se mandó a traer incluso porque no había aquí. Para algunos jóvenes, los autos modificados significan gran parte de su niñez, su estilo y su día a día. Bueno, la verdad es que todo empieza desde pequeño, cuando uno está pequeño, le compran sus juguetes, lo primordial que uno pide obviamente son carros y todo eso, luego hacer la película, Rapido Furioso, y bueno, desde ahí entonces viene mi pasión por lo que es los autos. Para Roger Velázquez, su auto tiene un gran valor histórico y sentimental, para él es un tesoro que heredó desde los 17 años. Bueno, este carro era de mi papá, toda la vida estaba en la familia, el carro, mi papá lo compró como en el 76, dos años después de que salió, no sé a dónde quedaron los demás carros de estos, este es el único que quedó ya. Una noche llena de luces, ruidos de motores, colores y exótica carrocería, son las que envuelven las calles de Managua, cuando estos jóvenes sacan a relucir sus autos modificados. Para la revista de Sol a Sol de Llanera Vega.